Chicos, miren, les quiero compartir a los perritos que tenemos en el exantigrábico Magdalena Contreras. Esta perrita, Stauser, llegó hoy. Miren, esta pequeñita ya estaba aquí, es de las atrasadas. Miren, aquí está esta pequeñita. Esta nena estuvo muy enfermita, los doctores la trataron. Ella está mejor, está lista para ir a su lugar. Miren, este pequeño es lo hermoso. Esta es una nena. Mi amor, ya nos vamos a ir de aquí. Y miren, les quiero enseñar. Estos son hemoritas, son unas cachorritas que llegaron hoy. Yo creo que tienen como unos 4 o 5 meses, me da mucho miedo que se vayan a formar. La verdad, sí me preocupa mucho que se vayan rápido. Miren, no sé dónde las estuvieron viviendo. Están todas soluciones. Y miren, ya vieron quién está ahí, Juliáncita. A mí se me hace que me voy a llevar a Juliáncita, porque yo ya lo veo muy, muy triste, muy decaído. No tardan en enfermarse. Ya me lo voy a llevar. Miren este otro pequeñito. Ellos no tienen la culpa de nada. Ellos qué culpa tienen, ellos no pidieron hacer. Aquí tengo este negrito, que no se distingue, porque ya hay poca luz. Miren, aquí está otro. Miren esta hermosura. Este pequeño es de ojos azules, miren. Es de ojitos azules, está increíble. Les quiero explicar, miren, antes de explicarles, les enseño. Miren estas preciosidades, ya vieron. Ellos son inocentes. Ellos qué culpa tienen de estar aquí. Vengan a adoptar. Miren, la fecha que me habían dado límite para sacarlos era el 10. Pero como no hubo nada de adopciones, no sé por qué, porque siempre hay adopciones, me dieron oportunidad de una semana más. Entonces ya tenemos una semana más para sacarlos. Miren, aquí está Toñita. Miren esa hermosa. Miren, todos están tristes y desesperados ya por salir de aquí. Les pido que vengan a adoptar, que se sumen a salvar la vida. Este antirrábico nos da oportunidad de buscarles un hogar. Nos da 15 días a partir de la fecha que llegan. Y siempre me extiendo una semana más. Hasta dos semanas más me he llegado a extender. Pero ¿saben qué? Que aquí no es guardería. Aquí es un antirrábico y ellos tienen que respetar las leyes de la Secretaría de Salud. Por lo que siempre me están presionando. Que sí, miren, este boxer lo trajeron hoy todo enfermo. ¿Ya lo vieron? Está en los huesos. Ahorita me lo van a medicar. Miren este hermoso. Esta es una perrita. Ahorita me van a medicar a los que ya se nos están enfermando de gripita. Miren. Mi amor. Ella es Marieta. Sí. Les invito que vengan a adoptar. Los recién llegados tienen 15 días para sacarlos. Pero está haciendo tanto frío que no tardan en enfermarse. Entonces urge sacarlos. Y también les quiero comentar que cualquier duda están en mi página Lupi Sapien Animalista. Ahí está el horario, los requisitos, el teléfono, la dirección de la clínica de aquí, y de la clínica veterinaria delegacional Magdalena Contreras. Y también voy a aprovechar y les voy a enseñar a los gatitos. Miren a estos inocentes. Miren, ellos piden un hogar. Ellos no, no. Los gatitos menos que nadie nacieron para estar en una jaula. Miren esta hermosa gatita. Esa gatita es joven. No les abro la jaula porque ellos sí se salen. Miren. En esta jaula tenemos cuatro. Acá tenemos este otro gatito. Pero no lo puedo enfocar. ¿Qué, mi amor? Miren. Es una gatita. Miren. Entonces les quiero pedir. También esto. Miren. Este perrito. ¿Qué es? Hembra o macho. Esta perrita la trajeron hoy. Miren. Está hermosa. Y es chaparrita. Esta chiquita. Vengan a adoptar. Tenemos perritos talla chiquita. Miren. Esta perrita la vinieron a abandonar con prolapso vaginal y ya la operaron para que le busquemos una casita. Les vuelvo a decir, en mi página Lupi Sapien Animalista está toda la información. O me pueden mandar un WhatsApp al 55 48 15 70 71. Vengan a adoptar. Tenemos esta semana para resacar a todos los atrasados. Gracias.